Hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelito de Warrobots, el abuelito, eh, que payaso, siempre las tienen muy pero muy bien. Bien, chamacos, pues vamos a jugar a un modo maricón, porque estamos en Liga de Plata 2, casi casi queriendo subir a Liga de Plata 1, chamacos, y a mí no me conviene subir de Liga, chamacos, así es de que vamos a jugar un modo maricón completamente, bien expuestos a que nos partan del queso, y pues, nos vamos a crear una batallilla, uicotorrilla. A ver, empezamos a ver, vamos a ver, moditos maricón, vientos, 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 ya vieron, chamacos, es que ya todos traen armas, dobladoras y chingaderes medias, chamacos. Y yo, pues, mamá, no, pues, estoy apenas con mis pulisherchitas, no, 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 así no tengo futuro, en el futuro, entonces, pues, de menos debo de vaciarlas, ¿no? A ver, ese güey ya me paralizó, bueno, pues, me va a dar callanga, y pues, que suave, de eso se trata, chamacos. ¿Se da chamacos? Bueno, vámonos con otro carajo, así, queriendo caer gordito, no se le va a dar por acá, empezamos a disparar. ¡Brrrrr! 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 Mira, ese güey ya se murió, pero no por mi culpa, ¿eh? ¡Ay, es un angelito! ¿Ya lo vieron? ¡Ah, me dio un angelito! No, 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 no. No, 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 no Para que vean Esta cuestión Bien, nos vamos a otra batalla De volada Misma operación Modo super maricón Para que nos den cañanga Y vamos a ver Si ya no ha seguido subiendo Porque como les digo estoy Plata 1 o 2 Y a punto de subir a plata 3 Ya todo el mundo anda con sus carajos Animales raros Entonces pues yo Pues yo por provecito Yo bien provecito Vamos para que nos den cañanga A ver A ver A ver si podemos Aquí agarrar un poquito de vuelo A ver Si, si pudimos Miren, aquí hay un Angelito, esto les va a hacer el favor de De matarlos de seguro Ahorita que se eleve Se va a dejar de vivir bien gacho Bueno, mientras le damos Lo que podamos hacer Le daño A ver, o también está Haciendo el loco Porque no, ese ya Si lo está haciendo el loco Chavacos Porque qué casualidad que A mí que le tiene aquí A su merced No me atacó Pero bueno Pues yo le voy a Dar una bajadita de calzones Al carajo ese Ya no tengo alas No se cura A ver Le está haciendo el loco A ver Un poquito De bajar De bajarle los chones No, si se cura Carajo Cábalo Ahí así me mando Chingale Yo lo maté Ah, qué caray A ver Acá qué hay No, mis Voy a Tener que cambiar Yo creo De armamento Porque Están muy Muy desnévolos Mierda Mientras Si ya se fue Se fue a hacer un gerón ¿No lo vieron Chavacos? Si lo vieron ¿Verdad? A ver Esta cosa Que viene aquí Trae dobladoras Trae dobladoras Pues le damos Le damos Le damos Le damos Le damos No No Le vamos a Palturrear Bueno ¿Y por qué me avienta? ¿Por qué me avienta? ¿Se fijaron? Qué groserote Me avienta A ver Trae dobladoras El recabrón Brinca Salta Y Y pues Pues qué cabrón ¿Se fijaron chavacos? Si se fijaron ¿Verdad chavacos? Ah, pues eso No me indigarán Ya cochinona A ver Necesito agarrar altura A ver ¿Dónde puedo agarrar yo altura? A ver Si por acá puedo agarrar altura Empezamos Vamos a agarrar altura Empezamos Y ya empezamos A agarrar altura Ya agarramos altura Miren ese muchacho Trae Cositas Voladoras A ver Tú de las Increíbles espirales A ver Chiquillo A ver A ver A ver Cuántas espiralitas No A ver ¿Por qué te vas? Se fue ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y todas las mañanas yo andaba cantando una canción, canción de amor. Y todas las mañanas yo andaba cantando bien chipotón, bien chipotón, bien chipotón. Ahí voy, ahí voy al ataque. Rájale las babuchas, bájale los humitos. ¡Yuhuu! ¡Adiós! Ahora vamos por acá. ¡Turururururururú! ¡Chamacos! Si les interesa este monenú, pues ahí déjenmelo saber en los comentarios. Y les pondré el link para que lo descarguen, la aplicación nuestra. ¡A ver! ¡A ver! Sigue MIDU4C con sus tukitukis. ¡Jejeje! Con sus espirales. ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Cuánto falta? Cinco minutos para que se acabe el jueguito A ver, a ver este Sigue con sus espirales Hombre Ese tiene obsesión por las espirales como yo Como yo por las estas Que no, a gran distancia No hacen daño, era de aquel wey Que a todo lado estaba dando Que chido, ¿verdad chamacos? Bueno, sacarlo a este Y nos damos el elemón Bien elevados ¿Cuántos quedan en batalla? No, pues ya no más queda ese Pero no, entonces vamos a ver Con el que tiene más vida Que viene siendo el titán de este fulano Porque yo imagino que hay tres titán, ¿no? A ver Hasta ahí nomás Yo nomás hasta ahí te hago daño, chandaco Yo ya me voy Yo ya me voy A ser parugo Voy a ver si se hace mi compadre ese vato No, pero ya salió otro Primero hay que atacar al otro A ver Claro, ¿verdad? Cuando quizás no tengan distancia para darle A ver A ver Ándale, que bien Mira, pero sigo en segundo lugar Qué gachos ¿Por qué en segundo lugar? Bueno Nos lanzamos A ver si nos lanzamos compadrito O va a sacar titán del otro No, ya es este nomás Ah, no, si hay que hacer cositas del otro fulano No seas tonto, compadre A ver A ver, a ver, a ver, a ver Nomás se va a pequeña La canta de magdalenos Hasta ahí nomás, ¿eh? Uh, se murió Na, 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 na Puede ser Ay, pues sí pudo ser Pero estamos en segundo lugar, chamaco No Eso no está bien Todavía sigo en segundo lugar Uh, tan madre Qué bárbaros Qué ingratos Bueno, ocupamos Agarrar alturas, señores A ver Muy bien Agarramos alturitas Ja, 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 ja Y en aquel trae Trae ¿Cómo son? Terribles almas infinitas Bien, pues Írelo, írelo, írelo A ver A ver, a ver Chamaquito A ver, a ver Muchachito Uy, ya se ha trasladado ese carajo para acá Y trae un titán Y me quiere el fregar A ver Pues al que se ve Hacer vuestro tinto daño Con Uy, qué buena La viper No, 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 no Vámonos el carajo Ta, 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 ta Pues sí voy a quedar en segundo lugar Chavacos Qué carajos Adiós A ver A ver, a ver tú Pequeña cosa rara La viper es muy buena La te veo No, hombre Qué tal, Hugo Vendí Cómo O sea Cuántas viperes Muchas viperes Que yo vendí Ay, 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 ay Una noche tenebrosa Una noche tenebrosa Esa noche tenebrosa No traigo balas No traigo balas Me lleva la rechintola Pues luego Uy, ya me tuvieron la onda de arriba A ver, chiquillo 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 ¿Qué fue aquello? Está disparando Segundo lugar Bueno, chamacos Pues quedamos en segundo lugar Yo no quería Como dijo aquel Yo no quería A ver Vamos a ver Ay, Dios No, 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 no No quiero saber nada De eso yo A ver acá qué Cómo vamos Liga de plata Señores Miren ¿Ya vieron, chamacos? Liga de plata Y eso es malo Para mi salud No me debo de subir Hay que ir para abajo Bueno, chamacos Nos vemos en el próximo video Chao, chao